¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay ¡Bienvenidos a Paladins! ¡Así a chicos! Y pues bueno señores, estamos en este gran videojuego que pues bueno, está totalmente gratis para todas las plataformas Yo lo estoy jugando ya se viene en la plataforma de PC por la simple y sencilla razón de que pues bueno, siento que en PC va mucho más fluido que en la consola Que yo en este caso pues juego normalmente en Playstation 4 Aunque también lo tengo descargado y también me he estado echando algunas partidas en Playstation Pero la verdad es que no sé por qué, pero me ha gustado un poco más jugarlo en PC que en Playstation Porque siento que van un poquito más fluidos, ya que en Playstation pues bueno, la verdad es que siento que están un poquito más pesados los monos Sin embargo, bueno, me sigue gustando lo que es el videojuego Así de que pues bueno chicos, yo creo que este juego no necesita más presentación, ya creo que todo mundo lo conoce Y hay, bueno, la verdad es de que creo que en PC se tarda mucho más en encontrar una partida que en Playstation La verdad es que no lo sé Pero bueno, vamos a estar jugando ya sea bien, me voy a echar dos partiditas chicos Me voy a echar dos partiditas precisamente con los campeones Que pues bueno, suelo normalmente agarrar en estos últimos días, vale Que precisamente es este compi del Alex, perdón del Lex Del Alex, precisamente del Lex, vale, que he estado jugando con Lex y he estado jugando con Genos Que son de los campeones con los que me he estado acostumbrando un poco más Muy bien, entonces pues bueno, aquí todavía soy nivel 9, vale Aquí todavía soy nivel 9, entonces pues no puedo jugar Rankeds todavía En Playstation ya soy nivel 18 creo y ahí si puedo jugar lo que son Rankeds Pero bueno, la verdad es que eso es lo de menos Vamos a empezar a jugar ya sea bien aquí lo que son unas partiditas ya sea bien de Team Deathmatch O bueno, lo que nos toque jugar, vale Y pues vamos a ver que tal nos va Así de que, pues bueno, vamos a empezar a jugar primero con Lex Si es que lo puedo agarrar, va a jugar con Lex Y estaremos jugando después con Genos, muy bien Así de que, pues bueno chicos, hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos en un momentito ¡Vámonos! Pues vamos a ver que tal nos va lo que es en esta partida Chicos, vamos a ver que tal nos va lo que es en esta partida Escogí a Genos He escogido a Genos porque, pues bueno, me han ganado precisamente Me ganaron a Lex Ah, pero aquí no puedo Me han ganado a Lex Entonces, bueno, acabo de agarrar a lo que es Genos Vamos a ver que tal podemos jugar con Genos Que es también de los personajes que me han gustado bastante Tenemos allá el compa este que trae, la de francotirador Vale, vale, perfecto Vale, vale, tenemos otro Vale, tenemos otro ahí Vamos a ver Vale, otro más Perfecto Vale, perfecto Vale Uy, 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 Vale, que era lo que les comentaba Precisamente que, pues bueno, Genos y lo que es Legs, precisamente son de los Personajes o de los campeones con los que más suelo Jugar, debido a que, pues bueno Me he estado acostumbrando bastante a ellos Sinceramente Me he estado acostumbrando a ellos Bastante, sinceramente, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Y que se dejan venir todos, que se me dejan Venir todos Vale, perfecto, a ver, vamos a ver Que hay acá de este lado Vale, veo acá que está el pinche robó De este, que es bien Castrocito Vale No lo puedo creer, de verdad No lo puedo creer Vale, ahorita Pa' que se te quite Vale Vale, están allá de aquel lado Vale, vamos a ver si los podemos atacar Por acá Vale, perfecto Vale, 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 vale Se me olvida que tengo el de curación ahorita Se me olvida que tengo el de curación Vale Vale, 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 vale Que si lo mato No, recargué la arma Chicos, recargué la arma Vale, 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 vale Venga No, ya no alcancé con este Como Y me llegan todos Y me llegan todos Y anteriormente en algunos gameplays había yo comentado Precisamente En algunos gameplays había yo Comentado ¡Uy! Vale, en algunos gameplays había yo comentado En algunos gameplays había yo comentado Precisamente que ¿Cómo se llama? Que Víctor es de los personajes que más ¿Cómo se llama? Es de los personajes así como que No sabes jugar Pues agarra a Víctor, ¿no? Porque trae una Porque te sientes así como que Con un arma normal Con un arma normal Que no es de energía Obviamente Ya ven Es a lo que me refiero Entonces como trae un arma Que es de Rafa Bueno, más bien Que es automática Pues siento así como que Todo el mundo Todo el mundo ocupa al Víctor Precisamente Pero si no sé jugar Pues agarro a Víctor Que es el que tiene El arma Pues automática, ¿no? Y me siento como si estuviera En cualquier En cualquier Shooter O un rollo así, ¿no? Vale, perfecto Ahora sí lo pude ocupar Bueno, no, por fin Vale, perfecto Vale, ahí activamos Ese maldito robot Ese mugriento robot ¿Cómo me cae gordo, eh? Ese mugriento robot ¿Cómo me cae gordo, eh? En serio Me lo van a quitar Sí, ya sabía Sabía que me lo iban a quitar Jejejeje Miren, ¿por qué? Si puede aventar A ver, chicos Los que ya tengan un rato jugando Los que ya tengan un rato jugando Paladins Igual me gustaría Por favor Que me dijeran El motivo por el cual No puedo arrojar A lo que es el escorpión O la habilidad que tengo En la Q ¿Por qué no la puedo arrojar? Alguien me puede decir Ya tengo que desbloquear O algo así O sea, tengo que desbloquearlo O algo así Porque la verdad es Si tengo que desbloquearlo Que me digan Cómo desbloquearlo Porque la verdad es que Es demasiado La verdad es que Es demasiado Castroso Que no pueda lanzar Una de las habilidades O sea, básicamente Nada más tengo la pistola Y ya O sea, básicamente Nada más tengo la pistola Entonces Vale, perfecto Pues bueno Hemos terminado Con una super victoria Y la verdad chicos Me gustaría que alguien me diga Me gustaría que alguien me diga Mira, era lo que le digo Ven, es lo que les decía Precisamente Era lo que les decía Que Esa es la situación Vaya, ¿no? O sea, esa es la situación De que todo el mundo agarra a Victor Precisamente por eso O sea, porque trae un arma automática ¿Eh? O sea, trae un arma automática Y te sienten Que nos mando Call of Duty O se sienten jugando No sé, cualquier otro juego Que tenga un arma así Y siento que es así Como que tampoco No es que te haga mucho daño Pero si te baja la vida Pues un poquito más rápido ¿No? Entonces Pues bueno Si alguien me dice Cómo poder lanzar precisamente Lo que es el escorpión de gravedad Me gustaría Que me lo dijera Por favor Sinceramente Y también algo Que me gustaría que me dijeran Es esto de MMA Que yo digo que la A Son asistencias Las muertes Y no sé qué significa Esto de la otra M Así de que Pues bueno chicos Vamos a echaros otra partidita Con Lex A ver si me puedo agarrar a Lex Y hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos En un momentito chicos ¡Vámonos! Vale chicos Pues bueno Ya estamos en una nueva partidita Y precisamente Estamos en el modo Que no me gusta Precisamente estamos En el nuevo modo Que no me gusta Porque Pues bueno Luego te toca un equipo Pues no es muy Digamos Un equipo que no es muy bueno Y terminas perdiendo Entonces Pues bueno Estamos ya sabiendo En asedio Donde tienes que capturar el objetivo Donde tienes que capturar el objetivo Precisamente Precisamente para poder hacer que Bueno Enfocarlo ¿Vale? Esto es lo que no me gusta Precisamente Eso es lo que no me gusta Pero pues bueno No hay más Y precisamente O sea Siempre Cada vez que juego Esta modalidad de asedio Siempre me toca Un equipo malísimo En serio Siempre me toca Un equipo malísimo Porque no matan a nadie Y lo peor de todo Es de que Matan a todos Y todos se van contra ti O sea Eso es lo peor de todo Pero bueno En fin Vamos a ver si podemos hacer algo ¿Vale? Vamos a ver si podemos hacer algo Vale Perfecto Ya nos chutamos ahí El primero Me cago en todo Vale Me cago en todo Vale Matamos a los dos Que estaban aquí Vale Matamos a los dos Que estaban aquí Así de que Pues bueno Nada más queda esperar Y vean Vean mis compis Están Vean donde están mis compis O sea Es que de verdad De verdad De verdad Que esto es De verdad Que es imposible esto No lo puedo creer En serio De verdad Pero bueno No me queda de otra O no nos queda de otra Vale 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 No lo puedo creer En serio De verdad No puedo creerlo Mi equipo básicamente Estaba fuera del objetivo O sea Básicamente No puedo creerlo O sea El compa lo tiene ahí En la mira El compa lo tiene ahí En la mira Y no hace nada Es que de verdad Es impresionante Chicos En serio Que es impresionante De verdad Vale 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 Venga Vamos por acá De este lado Vamos a ver Si podemos hacer algo Sáquese Hijo De su pinche cola No lo puedo creer De verdad Que no Lo puedo creer O sea Los compas Básicamente No hacen Absolutamente Nada O sea Ese wey Ese wey Que pedo Del pinche indio Que tipo de arma Trae ese wey Del indio Que tipo de arma Trae ese wey Del indio Me gustaría Pues saber Que tipo de arma Trae ese wey Del indio Ah cabrón No puedo pasar Por acá Uy no También voy por ahí Casi me caigo Vale 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 Vamos por acá Vamos por acá Intentando flanquear Vamos a por acá De este lado Intentando flanquear Precisamente A los compas Vale Muerto Muerto el indio Ahora si que Literalmente Muerto el indio Vale Muerto otro Vale Muerto otro Vale Perfecto Vale Perfecto Mataron ahí Al indio Vale Perfecto Vale Muerto Vale 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 Perfecto 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 señores Pues bueno La verdad es que Logramos recuperar Logramos recuperar La partida Sinceramente Logramos recuperar La partida Porque estaba Básicamente Estaba perdida Parece que mis compis Se han puesto las pilas Parece que mis compis Se han puesto las pilas Así de que Pues bueno La verdad es que Ninguno de estos No sé para qué Cuál es el que más me convenga Sinceramente no sé Cuál es el que más me convenga Pero Pues bueno La tasa de carga De tu poder De efectivo aumenta Pues no sé Supongo que esto Ha de ser como Defensa Curación Que se yo La verdad es que De eso no sé Absolutamente nada Pero pues bueno Venga vamos a ver Vamos a ver si podemos Ganar la partidita Vale Vamos a ver si podemos Ganar la partidita Con mi equipo Que se ponga las pilas Al final Ya casi al final Como que se pusieron las pilas Es como que No, no, no Ya a ver El Chavis está rifando El Chavis está rifando Y pues tenemos que Hacerle paro Así es que Vale, 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 vale Vale, 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 vale No lo puedo creer No lo puedo creer Venga compis Venga, venga Buena, buena, buena Mis compis están ahí Defendiendo Mis compis están ahí Defendiendo Y eso está Eso está genial Vale, hay que movernos Hay que movernos No lo puedo creer En serio No lo puedo creer Ya no puedo poner otro Vale, perfecto Pues bueno De todas maneras No estamos así como que Muy lejos que digamos No estamos muy lejos Que digamos Pero bueno Vale, 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 vale Vale, vale ¿Qué dices? Maldito indio Maldito indio No lo puedo creer Nos atacó por la espalda Y no tengo para comprar Más cosas Oh sí, esto lo puedo Conmejorar Vale, perfecto Pero mejoramos Vale, mejoramos esto Parece que esto está reñido Esto está reñido Chicos Esto está reñido Se va a poner un poco complicado Del pedo al final La cuestión es de que Logremos avanzar Ese va a ser Ese va a ser realmente El objetivo O bueno Ese va a ser realmente El reto Poder avanzar Hacer que avance Vale, vale, vale Y me lo quitan Y me lo quitan Vale, vale, vale Vale, perfecto Acaban de matar al indio Vamos acá De este lado Vale, perfecto Lo alcanzamos a matar Vale, perfecto O sea El pedo es quitar El pedo No mames No mames Por atrás Por atrás Por atrás Buenísima Buenísima Ese brother Buenísima Ese brother Vale, vale, vale Vale, perfecto Muy buena Vale, perfecto Otro muerto Vale, otro muerto Exitosamente Exitosamente Chicos Ya nada más Falta poder capturar Parece que mis compis Se están poniendo las pilas Y eso me agrada bastante Eso me agrada bastante Voy a hacer esto Vale Para moverme Pues mucho más rápido Vale, para moverme Mucho más rápido Así de que Pues bueno Vamos a esperar nada más A que acabe la cuenta regresiva Para poder empezar ¿Vale? 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 Da lo que tenemos que hacer Básicamente Ya lo único que tenemos que hacer Es capturar Precisamente el objetivo Tenemos que capturar Lo que es el objetivo Para poder ganar la partida Así de que Pues bueno Espero que este gameplay Bueno, la verdad es que Se ha de ver alargado Ya bastante No, tengo dos Tengo dos No lo puedo creer We No lo puedo creer Tenía dos ahí Tenía dos compis ahí Tenía dos compis ahí Dándome Dándome caña Vale, perfecto Vengo, vamos a ver Vamos igual a intentar flanquear Vamos igual otra vez A intentar flanquear A ver si podemos lograrlo Intentando flanquear A ver, vale Vamos por acá de este lado A ver si nos topamos a alguien Vale Parece que no No hay nadie Vale, ahí está capturando a mi compi Vale, acabo de ver al compa este No, se quedó a uno de vida Se quedó a uno de vida We No lo puedo creer We Se quedó a uno de vida Es imposible eso No puede ser We Ya de todas maneras De todas maneras Chicos Hemos ganado ya la partida Básicamente la partida Pues ya Ya está ganada Vale Ya está Ya la ganamos Básicamente la partida Ya está ganada Ah, y choquen las escaleras ¿En serio? ¿En serio? Y mi poder choquen No lo puedo creer No hemos ganado la partida Pensé que Pensé Pensé que ya habíamos ganado la partida Pero parece que no Pensé que ya habíamos ganado la partida Pero parece que no Parece que falta un empujoncito Vale Tenemos overtime Eh, parece que hace falta un empujoncito Precisamente para poder ganar la partida Vamos a intentar flanquear por acá De este lado Vale, perfecto Uy, no, no, no Uy, perfecto Otro más Uy, perfecto Ya ganamos Ahora sí ya ganamos Ea Buenísima, chicos Buenísima Buenísima Así de que Pues bueno La verdad es que Por lo menos Lo que es Genos Y lo que es Legs Son de los campeones Con los cuales me he estado acostumbrado Bastante Y pues bueno Yo he estado jugando en PC No sé si ya los había comentado Pero yo he estado jugando en PC Porque lo siento ¿Qué pedo? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices con el buqueado? ¿Pero qué dices con el buqueado? Ja, ja, ja No lo puedo creer Yo he estado jugando más en PC Que en PlayStation Porque en PlayStation Lo siento un poquito pesado Sin embargo Pues bueno También lo sigo jugando Ahí en Play Porque en Play Si me puedo aventar Unas Ranked Más o menos Para saber Cómo es el estilo De la Ranked Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya saben Un buen like Se agradece Todo ricolino Porque pues ya saben Que ayuda bastante Y pues bueno Lo voy a seguir subiendo Voy a seguir subiendo Lo que es este juego Por lo menos Hasta que ya digan Ay como que no tengo ganas De jugarlo Pero si ustedes Si también quieren Que lo siga subiendo Pues ya saben Que apoyando Con el Super Ride Todo ricolino Entonces pues bueno La verdad estaría Súper súper genial Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Bye bye Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y que también tenemos Canal de Discord Todo lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Hasta la próxima Hasta la próxima